Hola que tal Mi nombre es Fernando Arbeza Nabria Hoy continuaremos con este capítulo número 17 del curso de Mantis Book Tracker En donde vamos a abrir el menú ver incidencias O ver solicitudes En este menú que estamos acá Ver incidencias o solicitudes o como lo hayamos colocado En realidad allí yo puedo ver todas las incidencias según los filtros yo tenga predeterminados Acá vemos los diferentes filtros Que podemos aplicar en una lista desplegable Vamos a seleccionar la gente Yo selecciono normalmente cualquiera El estado, normalmente no siempre le coloca ninguno O sea que no me filtre ningún estado O sea que me muestre todos los estados Porque estoy ocultando estado La prioridad Cuantos puedo ver al mismo tiempo La visibilidad Ya sea privado o público Solicitudes fijadas Modificadas Modificadas hace cuanto tiempo Usar filtros de fecha Yo puedo acabar de definir que rango de fechas quiero realizar la búsqueda Relaciones, plataforma Mire que acá están Los campos personalizados que yo he creado También aparecen acá Sala de juntas Yo puedo seleccionar también los campos personalizados O los valores de los campos personalizados Y después lo digo filtrar Ahí me va a traer Obviamente Ocultar estado ninguno Pero miren que estoy definiendo Que el filtro sea del 1 de junio Al 19 de junio Y efectivamente solamente me trae los que están De esa fecha ¿Ven? 19 de junio 19 de junio 19 de junio ¿Listo? Para que me aparezcan Los campos personalizados Que yo tengo acá Recordemos Que cuando yo estoy creando el campo personalizado Yo acá le defino Mostrar Añadir al filtro Añadir al filtro Me va a aparecer acá Listo Acá en ver solicitud Vamos a quitar uno que llama salas Document, administración Campos personalizados Salas Vamos a quitar este Añadir al filtro Y actualizar Ver solicitudes Vemos que ya salas Vemos que ya salas No se encuentra ¿Si ven? Acá nosotros podemos reinicializar Filtro O guardar el filtro actual Colocar el nombre Digamos ¿Cómo lo colocamos? Fecha Junio Digamos junio Para todos los proyectos Guardar filtro actual Bueno Ver solicitudes Sigamos Mira que acá tenemos Los filtros Que hemos creado ¿No? Anilizar filtros Vamos a eliminarlo Borrar junio Listo Ya no me aparece acá el filtro Bueno Filtros avanzados No es más Solamente me agregan más campos Para seguir haciendo más búsquedas Específicas En este momento Yo puedo buscar acá un filtro Vamos a quitar la fecha Y vamos a buscar algo Que sea de Ramses Un ejemplo Que el contenido De mi caso Hay alguna palabra Que dice Ramses Vamos a buscarla Me dice Miren En estos tres casos Hay Ramses en medio Vamos a ingresar al 007 Efectivamente Acá hay un Ramses Está ahí dentro Dentro de la información Del caso Acá también está Dentro de una nota Entonces si ven Él me realiza También búsquedas Utilizando esta búsqueda Acá Específicas Que yo quiera buscar Listo Vamos a borrar A veces pasa Que las personas dicen Venga Pero es que no me aparece La información Yo sé que ese caso existe Es porque tiene aplicado Algún filtro Y en vez de nosotros Ponernos a buscar A cual filtro Tiene aplicado Solamente vamos a Reinicializar filtro Y él vuelve a estar Si ven Él vuelve a estar De forma predeterminada Como estaba antes Como es área de fábrica Acá dándole botón Reinicializar filtro Vamos a ocultar ninguna Vamos a ocultar ninguna Vamos a mostrar Todos los casos Que tenemos creados Veanlo acá Y lo podemos exportar A Excel Exportar a CSV Vamos a abrirlo Aceptamos Y veanlo Ustedes dirán Venga Pero es que Le hacen falta Esto Columnas Si efectivamente Hace falta Columnas Que columna Me hacen falta Me hacen falta Las columnas Los campos Personalizados Cierto Además de eso Hay columnas Que no me interesan Como esto Como esto Como quito Y agrego columnas Ya para la exportación De todos los casos Si es que Mi gusto es Hacer las hojas De cálculo Y todo tipo de vaina Vamos a Administración Administrar configuración Administrar columnas Estas son todas las columnas Que tiene el mantis Listo Y acá tenemos Las columnas Que puedo ver En la página Ver solicitudes O Cuando exporto Un caso Digamos A mi me interesa El handler Priority Severity Reproducer Versión No me interesa Así que lo quito Cuando se colocó La versión De sistema operativo Tampoco me interesa Esto Fitset En versión Tampoco Me interesa Do the date Listo Copiamos También le pegamos A esta Porque hay gente Que también Lo exporta Directamente A excel Se lo aplicamos A todos los proyectos Listo Vamos a Otra vez A ver Solicitudes Y vamos Nuevamente A exportar A csv No abrimos Y vemos Que ya no tenemos Las columnas Que no me interesaban Y agregamos Al final Una columna Que es la fecha Límite Si tenemos Campos personalizados Lo podemos ir agregando Acá tenemos Los nombres De los campos Arriba Acá arriba Tenemos los nombres De los campos Nuestras columnas Que deseamos Mostrar Custom 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 Sigan que Están siendo Utilizados Hoy en día Irlas agregando A esto O a proyectos Específicos Porque podemos Hacer varios proyectos Pero no a todas Las personas Les interesa La demás Columnas No Bueno Vamos a ver Otra vez A ver Solicitudes Y listo Tenemos Para imprimir Los informes Podemos imprimir Todo el informe Como tal De los casos Cierto Así tal cual Informe global Cierto Podemos hacer Acciones En grupo Seleccionamos Las seleccionamos Todas Y podemos Copiar Asignar Digamos Que todos Esos casos Son para Asignar A una sola Persona Entonces Vamos A aceptar Y me dice A quien Se lo va A asignar Si ven Entonces Eso me permite A mi Trabajar En lotes Sin importar Digamos Un proyecto De redes Todos los proyectos De redes Van a una sola Persona Entonces Se lo asigno A una sola Persona Directamente De acá Si no Es que lo tenga Asignado De forma Automática Bueno Bueno No es más Cualquier duda Pregunten Que tú Que tengas Sobre este Vídeo Lo pueden Realizar En los comentarios Del vídeo O en la página Directamente Del curso De Mantis Book Tracker En su Geek Cualquier duda Ya saben Que la manera Que nos Apoyan Es compartiendo El vídeo Donde le me gusta Dándonos los agradecimientos En el comentario Del vídeo También Listo Bueno No es más Me despido Hasta una próxima Ocasión